Se habrá robado siempre en aduanas, ahora se roba más que nunca en aduanas. Horacio, se habrá robado siempre en la DINAC, pero vos sabés demasiado bien que hoy, con peluquín y tu bendición, se roba mucho más que en toda la historia de la DINAC. Horacio, vos sabés que se roban las licitaciones, vos sabés que se roban la alteración de proyectos originales de obras públicas. Y tengo que decirlo, vos sabés Horacio, que los robos en aduanas y en DINAC están dirigidos por alguien que está a tu lado, pegado a vos, en tus empresas y en tu gestión presidencial de día y de noche. No te digo yo el nombre porque vos lo conoces mejor que yo. Así que dejate de joder con el cuento de que tu gobierno es honesto. ¿O acaso no sabes que quien se menta como tu asesor político es el jefe de la gavilla que chantajea, extorsiona y saquea al empresariado y a los trabajadores de Ciudad del Este? Si lo ignorases, serías un pedazo de burro y de burro no tenés nada. Así que asumí la realidad. Amparás a ladrones, amparás a chantaquistas, amparás a distorsionadores, amparás a perseguidores de Ciudadanos Colorado. No me produce alegría decírtelo, pero estamos orerecados Horacio Cáceres. Ahora yo juñé, pero no la mojita. Ahora yo jujupata el 17 de diciembre. El 17 de diciembre vas a ver el valor del pueblo paraguayo y en particular el valor del pueblo colorado cuando basuremos a tumbatará y convirtamos a Mario Ado Benítez en el abanderado para las elecciones generales de abril del 2018. Un saludo muy especial y te pido Mario que vengas a estrecharle la mano a un símbolo del coloradismo paraguayo. Y en particular del coloradismo hipacarillense. El coronel Alfredo Vera, que con más de 90 años está aquí firme, vibrando de coloradismo, de patriotismo. Ingeniero. Gracias, coronel, por tu honrosa presencia. Bueno, de los altos a los que asistí.